Contigo en la distancia estoy Te presentamos una canción con la voz del actor Misha Arias de la Cantoya. ¡Que lo disfrutes! Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo negrito Duerme, 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 negrita Que tu mamá está en el campo negrita Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco y ¡zas! Te come la patita Duerme, 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 negrito Que tu mamá está en el campo negrito Duerme, duerme, negrita Que tu mamá está en el campo negrita Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va cantando Trabajando, sí Trabajando y va sonriendo Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando y va sonriendo Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Que tu mamá está en el campo, negrita, negrito, negrita. Muchas gracias, Misha. Hasta la próxima. Gobierno de México